Bienvenidos al curso de Iniciación a la Gestión de Bases de Datos con MySQL. El tratamiento de la información tiene una importancia vital en el desarrollo tecnológico actual. Cualquier persona, institución o empresa maneja a diario grandes cantidades de información que necesita organizar, clasificar y recuperar para el desarrollo de su actividad habitual. Las bases de datos se han convertido en una herramienta imprescindible en cualquier sistema informático y su gestión en un pilar fundamental para el desarrollo de la actividad profesional en cualquier ámbito. Se necesita asegurar una información precisa e inmediata ajustándose a las exigencias de disponibilidad y confidencialidad requeridas actualmente. En este contexto, MySQL se ha posicionado en la primera línea de los sistemas gestores de bases de datos actuales. Su potencia y su perfecta integración en cualquier plataforma, junto con la independencia que aporta su licencia libre, hacen de MySQL un referente entre los sistemas gestores de bases de datos para el que se demandan cada vez más profesionales. En este curso no solo aprenderás a utilizar MySQL. Su realización está orientada a la adquisición de conocimientos que te permitan crear y mantener bases de datos a partir de las necesidades de cualquier modelo de negocio para su posterior explotación con MySQL. Se ha optado por un enfoque práctico, acompañado de una base teórica que te permita desempeñar con autonomía cualquier tarea relacionada con la gestión de información mediante bases de datos relacionales. Aprenderás a instalar y administrar MySQL para diferentes usuarios, a diseñar y documentar las bases de datos que crearás, evaluando los requisitos de varios modelos de negocio tomados como ejemplo. También podrás aplicar los conocimientos adquiridos para identificar posibles mejoras y plantear soluciones para la optimización, adaptando las bases de datos existentes a nuevos procesos o líneas de negocio. Abordarás el lenguaje SQL para crear código con el que implementar o actualizar bases de datos, aplicando las principales técnicas de desarrollo y utilizando las herramientas adecuadas para garantizar un almacenamiento eficiente y escalable, haciendo también un uso coherente de la información. Dispondrás de numerosos y variados ejemplos con código completo y demostraciones de uso, tanto para la creación de bases de datos como para la obtención de la información que almacenan. Estos ejemplos y demostraciones, junto con diversos recursos multimedia, te ayudarán a realizar las actividades prácticas propuestas para consolidar conocimientos y evaluar tu progreso. Una vez completado el curso, obtendrás las competencias necesarias para afrontar situaciones propias del desempeño habitual en el mercado laboral y una sólida base para avanzar en tu formación. ¡Te esperamos en el curso!